Como las noches se volvieron largas Como tu aroma se marchó de pronto de mi almohada Vi que poco a poco me cambió la suerte Que tanto amarte no fue suficiente Que entre los dedos se escapó tu amor como si nada Vi que yo en tu vida nunca fui importante Mi corazón te di, lo lastimaste Y me moría Pero curé la herida con agua salada Y borré tus besos y las madrugadas Olvidé tu nombre, comencé otra historia Y hoy no queda nada Y curé la herida con agua salada Y llegué hasta el cielo con mis nuevas alas Me alejé del mundo que viví contigo Y hoy no me haces falta Vi que estar contigo no tiene sentido Que lo que di no fue correspondido Y que de pronto me quedé sin rumbo en el camino Vi que yo en tu vida nunca fui importante Mi corazón te di, lo lastimaste Y me moría Pero curé la herida con agua salada Y borré tus besos y las madrugadas Olvidé tu nombre, comencé otra historia Y hoy no queda nada Y curé la herida con agua salada Y llegué hasta el cielo con mis nuevas alas Me alejé del mundo que viví contigo Y hoy no me haces falta Me alejé del mundo que viví contigo Y hoy no me haces falta Y hoy no me haces falta Me alejé del mundo que viví contigo Y hoy no me haces falta Y hoy no me haces falta